Bienvenidos a todos al segundo vídeo en el que vamos a tratar de dilucidar desde el aspecto científico el origen del lenguaje recuerden que en el vídeo anterior habíamos analizado el origen del lenguaje desde la perspectiva mitológica cabe aclarar que tanto la perspectiva mitológica como la perspectiva científica de este vídeo están basadas en el material teórico de jm briseño guerrero el origen del lenguaje y en el primer vídeo también habíamos insertado el texto mito y lenguaje de lópez aire el mismo material teórico porque lo estamos analizando en su generalidad es el que también se utilizará en el tercer vídeo que es el origen del lenguaje a partir de la perspectiva filosófico kantiana bien vamos entonces en el aspecto científico lo que cabe aclarar son dos puntos o lo que cabría aclarar serían dos puntos el punto a es preguntarnos cuando la ciencia tiene su auge no su época dorada y de esplendor bueno para respondernos esta pregunta este interrogante debemos irnos al siglo 18 algunos dirán al principio del siglo 18 en el 1700 y otros a mitad del siglo 18 preferentemente 1750 bien tenemos que ubicarnos geográficamente donde la ciencia va repito a tener su edad dorada en primer lugar en inglaterra y después en francia este auge de la ciencia este auge de la ciencia va en clara línea a favor no con el período de la ilustración y el racionalismo si cientificismo ilustración y racionalismo van a ir de la mano para repito posicionar a europa en el siglo 18 en la edad dorada del progreso científico y el punto b que tenemos que tener en cuenta para comprender el análisis científico es digamos reconocer que otras disciplinas se encargan de estudiar el avance los mecanismos el progreso de la ciencia como asimismo el uso ético y moral de la ciencia entonces las disciplinas encargadas de controlar de controlar la propia ciencia si van a ser la filosofía de la ciencia claramente en el tema de la moral y de la ética la historia de la ciencia y la sociología de la ciencia es decir de qué manera la este lo epistemológico a digamos se ha cruzado a nivel social y qué consecuencias ha determinado al respecto esos son los dos aspectos que tenemos que tener en cuenta para llevar adelante el vídeo cuando surge la ciencia cuando su auge su edad dorada y qué disciplinas se encargan de controlarla y de estudiarla al mismo tiempo a su vez el conocimiento científico el método científico lo racional va a estar en eterno conflicto con todas aquellas teorías no lógicas como por ejemplo el relato mitológico porque aclaró esto porque en el último apartado en el último apartado de la vertiente mitológica se aclaraba muy bien esta disputa entre la ciencia y el mito y recordemos que la ciencia catalogaba al mito de pensamiento infantil ingenuo e inconsciente es decir que estaba todavía muy lejos de madurar como una teoría está la introducción para el vídeo el ámbito científico dentro del ámbito científico que va a estudiar el origen del lenguaje vamos a tomar a tres autores al primer autor que vamos a tomar es a charles darwin el segundo autor que vamos a tomar es alberto merani y al tercer autor que vamos a tomar dentro repito del texto de briseño es a friedrich keynes si estos tres autores estos tres teóricos científicos van a estar unidos por un solo concepto cuál es ese concepto el concepto de la evolución entonces lo primero que tenemos que preguntarnos nosotros así como nos preguntamos cuando había surgido la ciencia cuando tuvo su mayor esplendor no repito esto de cuando nació la ciencia ya sabemos que en la vieja jonia la ciencia dio sus primeros pasos en la grecia antigua pero faltaba mucho todavía para llegar a la edad dorada entonces lo primero que tenemos que nosotros saber como este digamos amantes del conocimiento es que entendemos por evolución porque es una palabra que se la utiliza constantemente no y a veces la pregunta sería es si realmente conocemos el concepto bueno digamos los los científicos los teóricos a grandes rasgos definen la evolución como la derivación de formas simples a formas más complejas si que sufren que sufren claramente los organismos en el transcurso de eras geológicas esto hay que tenerlo bien en claro porque la evolución no se produce en mil años el ser humano no evoluciona en ese sentido en mil años de una forma simple una más compleja sino que repito los teóricos la dividen en eras geológicas que quiero decir con esto en millones de años sólo y de esa manera se produce la evolución tal cual como la conocemos repito de una forma simple muy básica a una forma muchísimo más compleja y estos tres autores van a estar unidos por este concepto cuál va a ser el primer autor que toma briseño en la perspectiva científica bien no va a ser ni nada menos que el naturalista inglés por antonomasia el padre de la evolución charles darwin vamos entonces a la placa a ver a grandes rasgos que postula entonces darwin estamos de regreso charles darwin 1809 1882 naturalista inglés autor del famoso libro el origen de las especies bueno él en su teoría propone el evolucionismo del lenguaje si el evolucionismo del lenguaje es decir pasar de estructuras sintácticas básicas a unas más complejas es decir hace un parangón con el pasaje de formas simples y complejas de los organismos muy bien establecen la placa tres teorías tres teorías las dos primeras son miméticas y la otra está relacionada con la afonación proveniente del tracto vocal es decir de la garganta vamos a explicarlas brevemente realmente me tomé el trabajo es sintetizar todo el aspecto científico porque era bastante amplio espero que la síntesis que quede medianamente clara dentro entonces de estas tres teorías que propone darwin tenemos la mimesis animal simplemente en aquella en que los primeros homínidos y van a copiar claramente o a imitar el sonido de los pájaros según darwin esa va a ser o va a ser el primer acercamiento que el hombre va a tener al lenguaje en segunda instancia como segunda teoría tienes tiene la o aparece la mimesis contextual que es un poquito más completa y más amplia que la primera porque porque en este apartado en esta teoría los primeros homínidos si no van a copiar o a imitar sólo el canto de los pájaros sino que van a tratar de imitar los sonidos naturales del alrededor del contexto como asimismo el sonido o el ruido de otros animales y finalmente el sonido de los primates o de los monos si entonces tenemos mimesis contexto contextual sonidos naturales sonidos animales y el sonido de los primates y en última instancia la última teoría la teoría de la fonación en la que darwin explicará que el uso y el desarrollo del tracto vocal no es cierto la laringe la tráquea va a desarrollar la inteligencia e no digamos si ustedes leen con atención el material se van a dar cuenta que en un momento briseño hace una crítica a esto y que después darwin supuestamente según repito en voz de briseño dirá que darwin se arrepiente un poco de esta teoría porque se arrepiente porque él dirá bueno si el uso el desarrollo del tracto vocal no es cierto el acomodo o la elevación de la laringe de la tráquea etcétera promoverá el desarrollo de la inteligencia es decir él afirma que lo que que los homínidos o que los hombres antiguos ya tenían inteligencia en digamos con diferencia al resto de los animales ahora lo que nunca se preguntó darwin es la crítica que hace briseño a esto es y de dónde proviene la inteligencia y aparentemente en esta teoría parece digamos pareciese ser que darwin la pasó de largo no se ha dado cuenta no es decir promueve algo que ya está pero de dónde proviene esa inteligencia la está desarrollando el tracto vocal pero de dónde viene bueno digamos es un datito de color para ver qué está los los más grandes científicos también digamos se equivocan igual esto no es no le quita mérito a darwin no este por ahí si briseño no lo hubiese explicado un poquito o aclarado uno no se hubiese dado cuenta de esto no pero es verdad de dónde proviene esta inteligencia no sabemos muy bien dijimos entonces que íbamos a hablar de alberto merani pasamos de darwin alberto merani muy bien la famosa teoría del vínculo del vínculo social o del origen del lenguaje a partir de los vínculos sociales vamos a ver la segunda placa este qué sorpresa bien ahí entonces vimos la placa de alberto merani un eminente psicólogo argentino que nació en el año 1918 murió en 1984 la mayor parte de su vida académica y profesional la ha pasado afuera no en la argentina estado en españa pero más que nada este en venezuela y bueno finalmente muere muere en caracas este autor sumamente prolífico no tengo bien el dato ahora pero sé que ha escrito cerca de 40 50 libros en los que analiza la psicología infantil y la psicología genetista dentro dentro de varios apartados teóricos no es cierto bueno en este caso en este caso en el texto de briseño aparece la teoría social y vincular del origen del lenguaje si esta teoría va a estar dividida en dos la primera es la interacción dialógica y la segunda la división del trabajo sociabilidad muy bien qué dirá alberto merani con respecto a la interacción dialógica muy bien él va a decir que en los antiguos hombres el desarrollo del bipedismo de la postura erecta de la encefalización es decir del aumento del cráneo y del desarrollo del cerebro como asimismo la fuerza en las articulaciones producirán digamos o promoverán un nuevo tipo de hombre estos cambios físicos que se producen llevarán a este hombre antiguo a moverse en otro contexto geográfico no va a tener que vivir más en comunidad formando no sé si la palabra sería tribus pero digamos comunidades sociales no al caminar al caminar erecto tener una postura bípeda y crecer el cerebro etcétera como plantea él dice que esto inmediatamente tendrá una correlación en el desarrollo del pensamiento abstracto sí o sea que en este sentido bueno habría que habría preguntarse también si estaría metida la inteligencia de la que hablaba darwin ahí no que él no sabía de dónde venía es decir para el desarrollo del pensamiento abstracto sólo es posible con estos cambios físicos y el cambio geográfico no es algo que yo pueda contestar no lo sé pero digo indudablemente tiene que estar el factor de la inteligencia detrás posiblemente no bien esto es lo que merani llamará interacción dialógica por otra parte en la digamos en el apartado número b si la división del trabajo la sociabilidad merani propondrá una teoría muy interesante que dirá que cuando estos hombres empiezan a vivir en en comunidad no es cierto obviamente no van a no 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 se dedican a la legislación de nada obviamente no porque su este su lenguaje era muy muy básico pero dice que lo que genera o lo que promueve el origen del lenguaje es la división del trabajo yo la primera vez que lo leí me llamó poderosamente la atención esto no estamos hablando no una división del trabajo este como loc no sino mucho más primitiva no preferentemente utilitaria él dice que el trabajo se divide a partir del uso de instrumentos de labranza es decir de herramienta de herramientas estas herramientas se dividen entre los integrantes de la sociedad no sé si serán específicamente hombres o será mixta la tarea no 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 lo aclara quisiera creer por el contexto que serán la mayor parte hombres no entonces se dividen los instrumentos de labranza las herramientas para que cada uno haga una labor y acá surge un problema porque no a uno le daban un hacha de piedra y a otro vaya a saber que le daban entonces no sabía reconocerse para qué era ese para qué servía esa herramienta entonces es tanto el esfuerzo por entenderse en esta división que las digamos empezaron a formar o empezaron a surgir por el esfuerzo interjecciones sí y onomatopeyas que se transformaron en signos con un significado único que quiero decir con esto que cuando uno le daban un un hacha amigdaloide por ejemplo no es integrante de la comunidad sabía que tenía que ir a picar no sé en una cueva si a otro le daban con una especie de rastrillo sabía que tenía que hacer una una zanja en la tierra bueno entonces las herramientas empiezan a tomar por decirlo de alguna manera nombres pero esos nombres eran interjecciones imitaciones de ruidos pero empezaron a tener un significado único es decir tal ruido tal onomatopeya significaba tal herramienta por lo tanto significaba tal trabajo bueno la verdad que la teoría de merani en este aspecto es muy muy original y bueno habría que corroborar si fehacientemente esto sucedió de esta manera muy bien muy bien vamos con el último teórico si el austríaco fredis kainz vamos a ver un poquito para la tercera placa y la última a ver qué teoría nos ofrece y y y y y Muy bien, estamos de vuelta. Friedrich Keynes, 1897-1977, un filósofo y científico de nacionalidad austríaca, que así como se interesó por la ciencia, también se interesó por el lenguaje y también se interesó por las artes. ¿Qué teoría nos ofrece Keynes para terminar el espectro o la vertiente científica? El concepto de invariantes glotogónicas, que son tres. La primera es la invariante o la compulsión expresiva. Es decir, los gritos, los chillidos, el aspamiento, los gestos, no propios de alguna situación de estrés que sufría el hombre primitivo. ¿No es cierto? Es decir, ante una amenaza externa, el hombre o el homínido reaccionaba, según Keynes, con esta compulsión externa que ponía sobre aviso a los otros. Pero, repito, siempre es a partir del estrés de una impresión o de un fenómeno externo. Por otra parte, en el punto B, tenemos la invariante o la compulsión impresiva. Es decir, el uso, la enunciación del lenguaje para generar cambios en el otro. Podría pensarse, sé que son conceptos que no se pueden utilizar, ¿no? Pero digo, la compulsión expresiva saldría casi o se pondría en práctica casi de manera refleja. ¿No? En cambio, la impresiva podría pensarse que es más elaborada, ¿no? Que se tiende a una reflexión sobre esta compulsión. ¿Por qué? Porque lo que se intenta, repito, dice Keynes, es llegar al otro. Tratar de convencerlo para que haga algo, ¿no? Podría emparentarse con la teoría de Merani, por ejemplo, que un jefe, un líder, ¿no? Golpee una herramienta en el suelo, enuncia alguna onomatopeya con un registro un tanto violento, y eso sería una compulsión impresiva. Porque al líder de la tribu, de la comunidad, le está diciendo a uno, agarra el hacha amigdaloide y anda a trabajar. En cambio, si todos empiezan a los gritos a correr, ¿no? Eso sería una compulsión expresiva, porque aparecería un peligro inminente que los pondría en fuga. Y por último, la C, la invariante onomatopéyica. Bueno, esto tiene que ver con una especie de mimesis contextual, ¿no? En las que el hombre adaptó también, como decía Darwin, su tracto vocal y fue saliendo, digamos, haciendo onomatopeyas de carácter más diversificado o de significado más diversificado. Entonces, para finalizar el video, repito, invariantes o compulsiones expresivas, invariantes o compulsiones impresivas e invariantes onomatopéyicas del austríaco Friedrich Keynes. Espero que el video haya quedado claro, el segundo video en relación al origen del lenguaje, y nos vemos en un tercer video en el que analizaremos el origen del lenguaje a partir de la perspectiva filosófica. Hasta luego.